Bienvenidos a esta emisión especial, desde la cuna de la Iglesia. Coinonía Radio se enlaza en directo, hasta Roma, para la Arquidiócesis de Tijuana, con el Padre Israel Ángeles Gil. Quien nos compartirá la riqueza del mensaje de la Iglesia Católica, como luz para comprender la vida actual de los creyentes. Comenzamos en... Desde la cuna de la Iglesia. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas, que nos sintonizan en este momento desde la ciudad de Roma. Nos enlazamos para transmitir nuestro programa desde la cuna de la Iglesia. Exactamente son las seis de la mañana, tiempo de Roma. Y desde luego les deseamos una excelente noche en este momento a todos los que nos sintonizan desde sus hogares, los que nos siguen a través de las redes sociales, y también a nuestros jóvenes, a todos aquellos que en este momento se dirigen a sus trabajos, a los que tienen turno de noche también, y a aquellos que ya han regresado de un día de labor, de trabajo, que están también con sus familias. Y a quienes nos escuchan a través de sus automóviles, les enviamos un cordial saludo. Y sin más, comenzamos con la agenda del Papa Francisco, el pulso de la Iglesia, el atir de la Iglesia Universal Católica, también formándonos e informándonos con formación e información de interés general para cada uno de ustedes. Así que un saludo, llámenos, estamos en contacto, además también nos unimos a las intenciones, y desde luego, como cada semana, saludamos a nuestros hermanos enfermos. Y siguiendo la agenda del Papa, él aprueba otros 95 mártires de la Guerra Civil Española. El Papa Francisco ha reconocido a otros 95 mártires españoles asesinados por odio a la fe durante la Guerra Civil Española. También ha nombrado a venerables cuatro fundadores de congregaciones religiosas, según se dio a conocer. El Papa Francisco criticó la hipocresía, que es la lengua de los corruptos, el día 4 de junio, durante las celebraciones en la Casa de Santa Marta, donde todos los días, hacia las 7 de la mañana, celebra la Eucaristía. El Papa Francisco, durante la misa en Casa Santa Marta, comentó el pasaje del Evangelio, en el que algunos judíos, con buenas palabras, intentan tender una trampa a Jesús. El Papa afirmó que este lenguaje hipócrita, que persiste siempre en nuestras sociedades, presciende del amor, que es el que muchas veces necesita transformar nuestra vida, sobre todo en la corrupción. El Papa recibe a Patriarca de los Armenos, una de las comunidades cristianas más perseguidas. El Papa Francisco se reunió con el Patriarca de Cilicia de los Armenos, Nerse Pedro XIX. Durante el encuentro saludó también a los responsables del Seminario Armeno de Roma. El rector joven bromeó también con el Papa. El Papa recuerda el 50 aniversario de la muerte del Papa Juan XXIII. El pasado 4 de junio, el Papa visitó la tumba del Papa Bueno conocido, o del Papa Roncalli, del Papa Juan XXIII, el día en que se cumplen 50 años de su fallecimiento. Antes saludó a miles de peregrinos de las diócesis de Bérgamo, de donde procede el Papa Juan XXIII, que acudieron a una misa en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco rezó con ellos y les pidió que procuren imitar a su predecesor, el Papa Bueno, destacando de él dos virtudes, la paz y la obediencia. El Papa analiza con el presidente de Cabo Verde el posible concordato. El pasado 4 de junio, el Papa Francisco recibió al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca. Durante el breve encuentro, trazaron un plan de colaboración en educación y salud entre el archipiélago africano y la Santa Sede. El presidente de Cabo Verde y el Papa analizaron el acuerdo sobre el estatuto jurídico de la Iglesia Católica en el país, que será firmado en Praia durante la próxima visita a la isla del ministro de Exteriores del Vaticano, el arzobispo Dominique Manberti. El Papa visita también, como habíamos dicho, la tumba de Juan XXIII para recordar el 50 aniversario de su fallecimiento. El Papa Francisco rezó unos minutos ante la tumba del Papa Juan XXIII, beatificado por el Papa Juan Pablo II, por el Beato Juan Pablo II en el año 2000, durante el jubileo. Hoy se cumple, en el pasado 3 de junio, se cumplieron 50 años del fallecimiento del famoso Papa, bueno, autor de una de las encíclicas importantes para el trabajo de la paz, a propósito de que en estos días nuestros hermanos de Siria, de Turquía y en Egipto están también pasando la situación de violencia y de conflicto, a la que el Papa ha pedido nuestra oración y nuestra solidaridad, y es la Pachen Interris, paz en la tierra, que fue también el principal impulsor del concilio Vaticano II. El Papa pidió la liberación de los secuestrados en Siria y reclama la paz en todo el mundo. El pasado domingo, durante el rezo del Ángelus, el Papa pidió de nuevo la paz en Siria, mostró su preocupación por este conflicto que comenzó hace más de dos años. Ante una abarrotada plaza de San Pedro, el Papa Francisco lamentó esta situación de guerra, muerte y destrucción. Tuvo un recuerdo especial para los secuestrados y sus familias. El Papa Francisco habló sobre los corruptos que hacen mucho daño a la iglesia y los santos mucho bien. El Papa Francisco explicó el pasado 3 de junio, durante la misa en Casa Santa Marta, que todos los hombres son pecadores y deben reconocerse como tales, porque cuando se van más allá y se rechaza a Dios, se cae en la corrupción. La falta de Dios en la vida personal puede ser el factor de caer en la corrupción, así como la necesidad de estructurar los valores necesarios y vitales para la vida. Hacieron el encuentro de un grupo de niños enfermos con el Papa el pasado 3 de junio. El Papa Francisco recibió la visita de estos pequeños pacientes de oncología del Hospital Agustino Gemelli de Roma. Primero rezaron juntos y después el portavoz habló en nombre de todos y leyó una carta verdaderamente conmovedora. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes esta visita también de los niños del hospital o del área de oncología del Agustino Gemelli, de este hospital que recordamos todos incluso porque ahí era donde trataban al Beato Juan Pablo II. Sintonía y bromas durante el encuentro del Papa con el presidente de Uruguay. Gran complicidad y algunas sorpresas durante el encuentro del presidente llamado más pobre del mundo, el uruguayo José Mújica y el Papa Francisco. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes también más información sobre esta visita. Católicos de todo el mundo rezan simultáneamente con el Papa ante la Eucaristía. El pasado domingo eran las 5 de la tarde en Roma, cuando un rayo de luz se filtraba desde la cúpula de la Basílica de San Pedro y caía sobre el altar de la confesión. La Iglesia Católica vivió un acontecimiento único en los 5 continentes. En muchos lugares se festejaba el Corpus Christi y el Vaticano organizó para este año de la fe una adoración eucarística mundial y simultánea, así como también la unión de las diócesis del mundo en los 5 continentes con este momento de comunión y de oración de una iglesia orante, de una iglesia que está siempre en la apertura a la oración, ya que la oración es como la sangre al cuerpo da vida. Y también esto nos invita, nos impulsa, queridos hermanos y hermanas, a hacer presente la oración en nuestra vida cotidiana. El 3 de junio se cumplieron los 50 años, como habíamos dicho, de la muerte del Papa Juan XXIII, el Papa Bueno. Así que a medio siglo de la muerte del Papa, que convocó al Concilio Vaticano II, Angelo Giuseppe Roncalli, que nació en 1881 en Soto Ilmonte, en la provincia de Bérgamo, al norte de Italia. La Jornada Mundial para la Juventud de Río, un cómic cuenta la historia de los grandes encuentros del Papa con los jóvenes. Era aproximadamente el 21 de agosto del 2011, cuando el Papa Benedicto XVI emérito anunció en Madrid que la próxima sede de la Jornada Mundial de la Juventud sería en Río de Janeiro. Un nuevo brasileño despertó a sus padres con sus gritos de alegría. Sus padres no sabían en qué consistía la Jornada Mundial de la Juventud, así que el pequeño les cuenta la historia de estos encuentros mundiales a través de un cómic donde hace la reseña de este acontecimiento, de este evento mundial de la juventud. Y la Iglesia Católica ha abierto también a otras denominaciones. Me llama la atención, por ejemplo, que durante esta próxima Jornada Mundial de la Juventud también estarán presentes grupos de jóvenes musulmanes, de otras denominaciones religiosas, así como de una comunidad de jóvenes judíos que tendrán también una participación importante y encuentros ecuménicos. La Asociación Católica trabaja por los enfermos de sida y cáncer en las islas del Caribe. Dentro de la Iglesia Católica hay muchos movimientos, asociaciones y grupos de laicos. Unos son más conocidos que otros, sin embargo, existen desde hace generaciones y otros son más jóvenes, como Living Witer Community, que nació hace 37 años y que en las diversas instituciones católicas se dedican sobre todo y han tomado con seriedad el trabajo y con profesionalidad el trabajo sobre la cuestión del SIDA, sea a nivel de investigación que a nivel también de ayuda y asistencia. Publican estudios con la fórmula de la felicidad y el rating de los países más felices. ¿Qué es lo que hace a la persona feliz? ¿Qué significa en realidad tener éxito como familia, sociedad o país? La historia enseña que el dinero nos da la felicidad. A propósito de esto, vamos a retomar la audiencia que hace unas horas aquí en la ciudad de Roma dio el Papa como cada miércoles y habla precisamente de este punto. Pero la pregunta es cómo medir entonces la felicidad. La fundación británica New Economy ha desarrollado una fórmula para intentar averiguarlo. Así que en la navegación también por el Internet, sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, los invitamos para que busquen este estudio New Economy que desarrolla también y da la estadística de qué hace más feliz a las personas. En el Vaticano, el Día Mundial de los Padres y las Madres, ellos son los verdaderos héroes de nuestro tiempo. Fue el último día de mayo, el pasado 31 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el primero de junio de este año Día Mundial de los Padres. La idea nació en el 2011 y ahora ha resultado incluirla en su calendario oficial. Para instituirlo, la Asamblea General de las Naciones Unidas subrayó que la familia tiene una responsabilidad fundamental en la educación y protección de los niños. Monseñor Jean Lafitte, secretario del Consejo Pontificio para la Familia, considera que esta iniciativa es una gran oportunidad. Así que, hermanos, también es declarado el día 31, el primero de junio, Día Mundial de los Padres. Entre otra información, el Papa pide a la Organización de las Naciones Unidas medida para reducir la distancia entre ricos y pobres. El actual presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el serbio Bug Jeremic, ha visitado al Papa Francisco en el Vaticano. Ha sido un encuentro cordial durante el que se han abordado temas muy frecuentes de la agenda del Papa. La lucha contra la trata de personas, el cuidado del medio ambiente y la distancia entre ricos y pobres. Así que, estamos llegando a nuestro primer corte, queridos hermanos y hermanas. Síganos sintonizando. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Roma. Así que, los dejamos con este mensaje del Papa Francisco, que con esta reflexión culminaba el pasado mes de mayo. El Papa Francisco afirmaba, no se puede llevar adelante el Evangelio con cristianos tristes. Durante la misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó por qué los cristianos debemos estar alegres y no tener cara de cortejo fúnebre. Así que, con esto los dejamos. Vamos a nuestro primer corte. No se vayan. Estamos sintonizando y transmitiendo desde la ciudad de Roma. Formándonos e informándonos, regresamos con el Angelus del pasado domingo y la audiencia de este miércoles. Así como más información y formación en el pulso y el atir de la Iglesia Universal Católica. Regresamos en un momento. No se vayan. No te vayas. Seguimos en cobertura especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, México. Enseguida regresamos. A Tijuana llega Ministerio de Música Gese. El Seminario Diosesano de Tijuana te invita al gran concierto con Gese. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor. Cerro Colorado. A partir de las 6.30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diosesano Mayor y Menor y Coinonía Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música Gese. Única presentación en Tijuana. Seminario Diosesano de Tijuana. Invita. Invita. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Joven, tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diosesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano, segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor. Coinonía Radio, 1420 AM. Coinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta, 0990-89403. Coinonía Radio. La radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Desde la cuna de la iglesia. Con el Padre Israel Ángeles Gil. En Roma. En Roma. En Roma. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas. Transmitiendo para ustedes. Desde la ciudad de Roma. Ya se comienza a despertar la ciudad eterna. Y desde luego, también ya se empieza a sentir el cambio de clima. Aunque en estos últimos días ha estado presente la lluvia en la ciudad eterna. Ya comienza también a sentirse las mañanas con ese sol radiante en las primeras horas de la mañana. Entre otra información, el Papa Francisco camina a pie. La procesión del Corpus Christi. El pasado 31 de mayo. El pasado jueves en la fiesta del Corpus Christi. Acompañado de miles de peregrinos. El Papa hizo el trayecto por las calles de la ciudad de Roma a pie. Junto siguiendo el altar móvil en el que se instaló la custodia antes de la procesión. El Papa Francisco celebró la Eucaristía en el atrio de la Basílica de San Juan de Letral por la cantidad de peregrinos y de fieles que se reunieron para la celebración del Corpus Christi. Entre otra información, vamos hacia la audiencia de este día que se celebró en la Plaza de San Pedro. La cultura del descarte convierte a las personas en desperdicios. Fuerte la afirmación del Papa nos hace pensar, reflexionar. Como siempre, el Papa Francisco ha dedicado la catequesis de la audiencia general de este miércoles a la tutela del medioambiente, recordando que hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente promovido por las Naciones Unidas. Cuando hablamos de ambiente de la creación, pienso en las primeras páginas de la Biblia, dijo el Papa, en el libro del Génesis, donde se afirma que Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra para que la cultivaran y la cuidaran. Y se hizo diferentes preguntas. ¿Qué significa cultivar y cuidar la tierra? ¿Estamos realmente cultivando y cuidando la creación o la estamos explotando y descuidando? Cultivar y cuidar la creación, ha explicado el Papa, es una indicación de Dios, dada no sólo al inicio de la historia, sino a cada uno de nosotros es parte de su proyecto, quiere decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea un jardín, un lugar habitable para todos. El Papa ha recordado las muchas veces que el Papa Emérito Benedicto XVI dijo que este cometido, encomendado por Dios Creador, requiere seguir el ritmo y la lógica de la creación. Nosotros, sin embargo, a continuo del Papa Francisco, debemos considerarlo como un don gratuito que es necesario proteger y cuidar. Así que el Papa se explicó la necesidad de relación entre las personas y la creación. La persona humana está en peligro. Aquí la urgencia de la ecología humana. El peligro es grave porque la causa del problema no es superficial, sino profunda, dijo el Papa. No es sólo una cuestión de economía, sino de ética y antropología. Dominan las dinámicas de una economía y una riqueza sin caracteres de la ética. El Santo Padre, con palabras improvisadas, ha dicho, lo que manda hoy no es el hombre, es el dinero. El dinero y la riqueza son los que mandan. Y Dios, nuestro Padre, nos ha dado el cometido de cuidar la tierra, el dinero y también, no solamente esos factores, sino a nosotros, a los hombres y a las mujeres. Somos nosotros los que tenemos este encargo. Sin embargo, los hombres y las mujeres son sacrificados a los ídolos de la explotación y del consumo. Es la cultura del desastre. La vida humana, la persona, no se ven como un valor primario que hay que respetar y cuidar. Esta cultura del descarte nos ha convertido en insensibles, también ante el derroche y el despilfarro alimentario. El consumismo nos induce a acostumbrarnos a lo superficial, al derroche cotidiano de la comida, a la que a veces no somos capaces de dar el justo valor, que va más allá de una mera utilización de los meros parámetros económicos. Así que el Papa Francisco nos deja esta reflexión y una exhortación que nos compromete. Los invito a todos, finalizó el Papa Francisco en la audiencia de este miércoles, a reflexionar sobre el problema del derroche de los alimentos. Comprometámonos todos seriamente a respetar y cuidar la creación, cuidar de todas las personas, contrarrestar la cultura del derroche y del descarte para promover una cultura de solidaridad y del encuentro. Así que una realidad que enfrenta el Papa Francisco es precisamente la contribución en esta pedagogía, en esta realidad también donde es necesario contribuir a la economía de nuestro planeta, como es el no derroche y el no al descarte de la comida y sobre todo incluso de la persona del otro, del prójimo. Enviamos saludos para María del Carmen Flores, para Hilda Flores también, que nos envían como cada semana sus mensajes y que nos saludan también cordialmente. Les enviamos un saludo y a todos nuestros hermanos que en este momento nos escuchan ahí, en Rosarito, Primo Tapia, en La Misión. También les enviamos un cordial saludo a quienes nos escuchan ahí en La Misión, a nuestros hermanos incluso que nos escuchan en Ensenada vía internet y también a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en la ciudad de Tecate. Les enviamos un cordial saludo y a nuestros hermanos enfermos. El pasado domingo durante el Ángelus, el Papa Francisco habló sobre esta cuestión que incluso acabamos de reflexionar y de comentar, la cuestión del hambre en el mundo. Jesús se preocupa por el hambre de quien lo sigue. A mediodía el Papa Francisco se asomó como es costumbre a la ventana de su estudio para rezar el Ángelus con miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, a los que ha recordado que el jueves pasado se celebró la solemnidad del Corpus Christi, que en Italia y en otros países se ha trasladado al domingo, en la fiesta de la Eucaristía Sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo. El Evangelio del pasado domingo, es importante recordarlo hermanos, estamos a la mitad de la semana y era el Evangelio de los cinco panes y los dos peces. Ante esta experiencia, explicó el Papa, Jesús piensa, aquí está la providencia. ¿Cuántas veces nosotros no lo vemos así? Lo vemos como una limitación, como una carencia, como algo que no nos alcanza, que no es o no tiene sentido disfrutar, porque no nos llena. Sin embargo, de esto poco Dios puede sacar lo necesario para todos. Jesús confía totalmente en el Padre Celestial, sabe que para Él todo es posible. Por lo tanto, dice a los discípulos que sienten a la gente en grupos de 50, No es una casualidad, esto significa que ya no son una multitud, sino que vuelven a ser comunidades alimentadas por el pan de Dios. Y luego toman los panes y los peces, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición, es una clara referencia a la Eucaristía, y después los parte y comienza a darlos a los discípulos, y los discípulos los reparten. Los panes y los peces no se acaban, aquí el milagro. Más que una multiplicación, es un compartir animado por la fe y la oración. Comieron todos y sobró, es el signo de Jesús, que también es providencia, pan de Dios para toda la humanidad, señaló el Papa Francisco. Los discípulos, ha señalado el Papa, vieron, pero no comprendieron bien el mensaje. Se entusiasmaron con la multitud por ese éxito. Una vez más, siguieron la lógica humana y no la de Dios, que es la del servicio, del amor y de la fe. Entre otra información, les comparto que el Papa reitera su preocupación por Siria y pide a la comunidad internacional una solución, sobre todo de negociación del conflicto y ayuda humanitaria para los prófugos. El Papa Francisco ha recibido esta mañana, el 6 de junio, poco después de las 9 de la mañana en el Salón del Domus Santa Marta, a los participantes del encuentro de coordinación entre los organismos caritativos católicos que actúan en el contexto de la crisis en Siria y en los países vecinos, promovido por el Pontificio Consejo Corónum, Un Solo Corazón, cuyo presidente es el Cardenal Robert Zahara. También en este encuentro, el Papa afirmó, todos conocen la preocupación de la Santa Sede por la crisis en Siria y de modo concreto por la población que con frecuencia sufre de manera inerme las consecuencias del conflicto. Ha proseguido el Santo Padre, recordando que su predecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI, pidió varias veces que callasen las armas y se encontrase una solución a través del diálogo para alcanzar una profunda reconciliación entre las partes y que en noviembre pasado quiso expresar su cercanía personal, enviando en aquella zona al Cardenal Zahara, al mismo tiempo que acompañó ese gesto, con la petición de no ahorrar ningún esfuerzo en la búsqueda de la paz, insistir en la paz y manifestar su concreta y paterna solicitud como un don al que contribuyeron también los padres sinodales del pasado sínodo de octubre del año 2012. Frente a la continuación de la violencia y los atropellos, renuevo con fuerza mi llamamiento a la paz, dijo el Papa Francisco. En las últimas semanas, la comunidad internacional ha reafirmado su intención de promover iniciativas concretas para poner en marcha un diálogo provechoso con el fin de acabar con la guerra y, sobre todo, también edificar la paz. Así que el Papa Francisco ha seguido y continúa de una manera muy, digamos, permanente la situación de los conflictos. A este propósito, el papel de la Organización de las Naciones Unidas en la resolución de conflictos internacionales con medios pacíficos, tema clave del encuentro del Papa con el secretario de la sección de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El pasado 31 de mayo se reunieron el Papa Francisco con Buck Jeremy, que sucesivamente se han encontrado con el Cardenal Tarcicio Bertone, secretario de Estado, sobre la cuestión de esta agenda de revisar y solucionar a través de medios pacíficos, encontrar la reconciliación, sobre todo en los países de Medio Oriente que viven esta situación de violencia y de conflicto. Como habíamos dicho, el Corpus Christi y la solidaridad de Dios no termina de sorprendernos el jueves pasado en la celebración del Corpus Christi. El Papa Francisco celebró en el atrio de la Basílica de San Juan de Letrán, aquí en la ciudad de Roma, y más adelante también pudo caminar por las calles principales de esta zona de Santa María la Mayor también, donde se tuvo la conclusión de la procesión. De la Basílica de San Juan de Letrán a la Basílica de Santa María la Mayor, se resalta sobre todo el tema de la solidaridad y la eucaristía. Una solidaridad que nunca termina de sorprendernos. Dios se hace cercano a nosotros. En el sacrificio de la cruz se abaja, entrando en la oscuridad de la muerte para darnos su vida que vence el mal, el egoísmo y la muerte. Queridos hermanos, vamos a nuestro segundo corte. No se vayan, estamos transmitiendo desde la ciudad eterna. Continuamos comunicándonos y sobre todo formando e informando. Así que llámenos, saludos a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales. Un saludo cordial y también animamos y fortalecemos a todos aquellos hermanos que en este momento estén pasando por una situación difícil interiormente, espiritualmente, moralmente o incluso laboralmente, materialmente. Así que continuamos, no se vayan, regresamos en un momento. No te vayas, seguimos en cobertura especial, desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, México. Enseguida regresamos. Coinonía Radio Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403 Coinonía Radio La radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando Banco of América Número de cuenta 3253-7884-47 Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Coinonía Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera Pídela Tenemos una para ti Marca al 622-89-62 Costo por tablet 125 dólares Tablet Coinonía Incluye aplicaciones para ver nuestra programación Coinonía Radio 1420 AM Ya estamos de regreso en Desde la Cuna de la Iglesia Con el Padre Israel Ángeles Gil En Roma En Roma En Roma En Roma En Roma En Roma Ya estamos de regreso en Desde la Cuna de la Iglesia Con el Padre Israel Ángeles Gil En Roma Finalidad de la Coinonía La comunidad La comunidad tiene como finalidad Ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad Tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros Trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica En la vida espiritual En las relaciones humanas y sociales En la cultura, el arte y el servicio Es decir, buscar la santidad Estamos de regreso queridos hermanos y hermanas Transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Roma Formando e informando Desde la cuna de la Iglesia Siguiendo el pulso y el atir De el movimiento de la Iglesia Universal Recibimos saludos de Alondra de Loya Carvajal Una chica también Que cada día está buscando su vocación Para quien enviamos saludos Y desde luego bendiciones a su familia En sus estudios Y a todos nuestros jóvenes Que también siguen y sintonizan Radio Coinonía Que son bastantes Así que les enviamos un cordial saludo A todos los que nos escuchan ahí En la línea fronteriza A la familia de Mayra y David Que nos escuchan ahí en San Isidro Les enviamos un cordial saludo A todos nuestros matrimonios jóvenes Y desde luego a los movimientos De nuestra adquiriócesis de Tijuana En la fiesta de todos Seguimos preparándonos para celebrar A 50 años de la adquiriócesis de Tijuana Así que aclaraciones del padre Lombardi Portavoz de la Santa Sede Sobre la transmisión de las misas del Papa En la Casa de Santa Marta El director de la oficina de prensa De la Santa Sede El pasado 31 de mayo El padre Federico Lombardi Ha aclarado algunos puntos relativos A la transmisión y difusión De las famosas misas diarias Que el Papa Francisco celebra En la capilla de la Casa de Santa Marta Como de la publicación De las homilías Que pronuncia durante ella Ante todo dice el padre Lombardi Es necesario tener en cuenta El carácter que el Santo Padre Atribuye a la celebración matinal De la misa en Santa Marta Se trata de una misa Con la presencia de un grupo Nutrido de fieles Pero con los que el Papa Quiere mantener un clima familiar Así que por eso A pesar de las peticiones recibidas El pontífice Ha manifestado el expreso deseo De que no se transmitan en directo Ni el sonido Ni las imágenes Por cuanto se refiere a las homilías Se explica No se pronuncian partiendo De un texto previamente escrito Sino de forma Por así decirlo Que personalmente La realiza el Papa Francisco Habla de una manera espontánea Como sabemos Aunque cada sacerdote Se prepara para la homilía Que la realiza en italiano Pero desde luego No se pueden publicar Las homilías directamente Porque implicaría una transcripción Una reescritura Una traducción de cada texto Y implicaría también Que todos los días Tendría que realizarse Dicha labor Que después tendría que pasar A revisión Del Santo Padre Para que pudiera ver Un poco la sintonía Y que incluso En la transcripción O traducción Pudiera cambiar El sentido De lo que el Papa Reflexiona Cada mañana Durante la misa Así que el director De la oficina de prensa De la Santa Sede Puntualizó Que tanto El órgano De información De la Santa Sede Que es el Observatorio Romano Así como la Radio Vaticana Ofrecen todos los días Una síntesis De las palabras del Papa En esta celebración cotidiana En la Casa de Santa Marta Y que el Centro Televisivo Vaticano Transmite un breve video Que recoge los párrafos elegidos Por Radio Vaticana Asimismo recuerda Que entre las actividades Del Papa Hay que diferenciar Entre las públicas Y las privadas Así que esta celebración De cada mañana Es una Es una celebración Privada Que el Papa Celebre La Santa Eucaristía Con un grupo O una comunidad A la cual Invita El Estatuto Jurídico De la Iglesia Y la Identidad Cultural Y Religiosa De Cabo Verde Como habíamos iniciado Nuestros títulos de entrada Temas centrales En la audiencia Del presidente De Almeida Fonseca Con el Papa El presidente De la República De Cabo Verde Jorge Carlos De Almeida Fonseca Ha sido recibido La mañana Del pasado 3 de junio En audiencia Con el Santo Padre En el Palacio Apostólico En esta En este encuentro En particular Se ha hablado Del acuerdo Entre la República De Cabo Verde Y también En el Estatuto Jurídico De la Iglesia Católica En ese país En ese contexto Se han hecho referencia También a la identidad Cultural y religiosa De la población De Cabo Verde Que es casi En su totalidad De fe cristiana Y el importante papel Que la Iglesia Católica Ha desempeñado Y desempeña todavía En el país Con sus instituciones De carácter educativo Y sanitario El mundo entero Se une en adoración Eucarística Con el Papa En la Basílica De San Pedro Como habíamos señalado Al inicio De nuestra programación El pasado 3 de junio El 2 de junio El domingo En la solemnidad Del Corpus Christi El Santo Padre Presidió También Este momento De oración Eucarística Unido A todos los cinco Continentes En el marco Del año De la fe Un acontecimiento Histórico Ya que por primera vez En la historia De la Iglesia Las catedrales De todo el mundo Se han sincronizado Con la hora de Roma Durante 60 minutos Han estado En comunión Con el Papa En la adoración Eucarística Bajo el lema Un solo Señor Una sola fe Entre otra Información Les comparto También Que el Papa Francisco Pide la liberación De los secuestrados En Siria Recuerda La cuestión De los signos De esperanza En América Latina Y reza por las víctimas De la guerra Después de rezar El Angelus El pasado domingo El Papa Ha manifestado Su preocupación Por la persistencia Del conflicto Que desde hace Más de dos años Inflama a Siria Y golpea Especialmente A la población Inerme Que aspira A una paz En la justicia Y en la comprensión Esta atormentada Situación de guerra Reiteró El Santo Padre Acarrea Trágicas Consecuencias Como muerte Destrucción Ingentes Daños Económicos Y ambientales Como también La plaga De los secuestros De personas Deploró Estos hechos Y aseguró Su oración Y la oración De la iglesia Así como La solidaridad A las personas Secuestradas Y a sus familias Haciendo un llamamiento A la humanidad De los secuestradores Para que liberen A sus víctimas El Papa Recemos Por las víctimas De la locura De la guerra El pasado 2 de junio Hacia las 9.30 De la mañana En la capilla De la casa De Santa Marta El Papa Se reunió Con los parientes En su mayoría Parte de los padres De los militares Italianos Caídos En las misiones De paz En los últimos años Especialmente En Afganistán Y con un grupo De militares Heridos En dichas misiones El grupo Estaba acompañado Por el arzobispo Castrense Para Italia Vincenzo Pelvi Los parientes De los caídos Eran 55 En memoria De 24 militares Y los heridos 13 Durante la celebración Se ha rezado Por todos los caídos Y por la causa De la paz El día elegido El día elegido Para este encuentro Fue el pasado 2 de junio En este En su mensaje El Papa comentó El relato evangélico Del centurión Que pide a Jesús Que cure a su siervo Nuestro Dios Ha dicho Escuchar la plegaria Digo el Papa Francisco La oración De todos Y por eso La guerra Es la Es una locura Es el suicidio De la humanidad Porque mate el corazón Acaba con el mensaje Del Señor Mate el amor Porque la guerra Procede del odio De la envidia Del deseo de poder Y también Como hemos Hablado tantas veces De ese deseo De poder Que quiere más Y más Así que hoy También el Señor Nos pregunta El Padre Dios Interroga nuestra vida Caín ¿Dónde está tu hermano? Hoy podemos Escuchar esta voz Dijo el Papa Francisco Recordando a todos Los que De alguna manera Siguen presentes En zonas de conflicto Sobre todo Los militares Enviamos cordiales Saludos Para todo el equipo De Coinonia Radio Sobre todo Para los que En este momento Para Moraima Yoni A nuestros Telefonistas Y a todos los que Siempre con su Granito de arena Parte de sus talentos Dones Y cualidades Hacen posible Esta transmisión Así que les enviamos Un cordial saludo Y están presentes En nuestras oraciones Así que ánimo A todo nuestro Equipo técnico A nuestro equipo Que hace posible También Y que siguen Colaborando A todos nuestros hermanos Que es con su Granito de arena Con sus oraciones Con su apoyo Moral y económico Continúan apoyando Este apostolado De la Iglesia Católica El Papa En audiencia Con el presidente De Uruguay El pasado Primero de junio El Santo Padre Francisco Recibió en audiencia Al señor José Alberto Mújica Cordano Presidente De la República Oriental De Uruguay El cual Sucesivamente Se ha reunido Con el Candenal Tarcicio Bertone Secretario De Estado Los coloquios Cordiales Han permitido Un intercambio De información Y de reflexión Sobre la situación Sociopolítica Del país Y su papel En la región En esta perspectiva Se han afrontado Temas de común Interés Como el desarrollo Integral De la persona El respeto De los derechos Humanos La justicia Y la paz social También se ha subrayado La aportación De la Iglesia Católica En el debate Público En Uruguay Sobre estas cuestiones Así como La paz internacional En el servicio A la entera sociedad Especialmente En el ámbito Asistencial Y educativo El cardenal Cordes Enviado Al Congreso Eucarístico De Alemania El primero El pasado Primero De junio Se publicó La carta Escrita En latín Y fechada Con el 8 De mayo En la cual El Papa Francisco Nombró Al cardenal Paul Joseph Cordes Presidente Emérito Del Pontificio Consejo Cor Onum Con un Como enviado Especial A las ceremonias De clausura Del Congreso Eucarístico Nacional De Alemania Que tendrá Lugar O que ha tenido Lugar También en Colonia Así que Se realizará Hacia el próximo 9 De junio La misión Que acompañará El cardenal Estará compuesta Por Monseñor Wiffen Horlendan Profesor De liturgia De la Universidad De la Universidad De Múnich Y por el reverendo Stefan Rao Párroco De San Josef En Múnich Así que También en Alemania En Colonia Se estará Celebrando Este Congreso Eucarístico Y queridos hermanos Llegamos a nuestro Tercer corte No se vayan Estamos transmitiendo Para ustedes Desde la ciudad De Roma Con más formación E información Siguiendo la agenda Del Papa Y el pulso Y el atir De la Iglesia Universal Llámenos Regresamos En un momento No te vayas Seguimos en Cobertura Especial Desde Roma Para la Arquidiócesis De Tijuana México Enseguida Regresamos Coinonía Radio Apoya la evangelización De medios de comunicación En la Arquidiócesis De Tijuana En México Puedes hacer Tu ofrenda En Banamex A nombre de Pit Prensa AC Número de cuenta 0990-89403 Coinonía Radio La radio De la Arquidiócesis De Tijuana Y la Arquidiócesis De Tijuana En tu radio Tu aportación Es muy importante Para continuar Evangelizando Banco de América Número de cuenta 3253-79 488-84-47 Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Coinonía Radio 1420 AM Ya estamos de regreso Desde la cuna De la iglesia Con el Padre Israel Ángeles Gil En Roma En Roma Estamos de regreso Queridos hermanos Queridos hermanos y hermanas Transmitiendo para ustedes Desde la ciudad De Roma Y desde luego Enviando nuestros Cordiales saludos A cada uno De ustedes Entre otra Información Les compartimos Que el Papa Francisco Afirma Dejar que Dios Diseñe Su proyecto El Santo Padre El pasado 4 de junio Al finalizar La celebración Eucarística En la Basílica De San Pedro Tras rezar Ante la urna Que contiene Los restos Del Beato Juan 23 Recibió Por la tarde A dos mil Peregrinos Pertenecientes A la diócesis De Bérgamo Para conmemorar Los 50 años De la muerte Del pontífice El Papa Bueno El Papa Recordó Como la plaza De San Pedro Se convirtió Aquellos días En un santuario De cielo abierto Llena De día Y de noche De fieles De distintas edades Y condiciones sociales Que con asombro Rezaban Por la salud Del Papa Y la gran conmoción De aquel 3 de junio De 1963 Al saberse La noticia Del fallecimiento Del pontífice Entre otra información Les comparto También Que Se encuentra En el Vaticano Una muestra Fotográfica Dedicada Al Papa Francisco Cuando era Subispo De Buenos Aires En el monasterio Bonaerense De Santa Catalina Se inauguró El día 3 de junio La primera muestra Fotográfica Sobre el Papa Francisco Se titula Francisco Servidor En Buenos Aires Servidor Para el Mundo Recoge En 25 Instantáneas El fotógrafo Enrique Cangas La actividad Pastoral Del cardenal Jorge Mario Bergoglio Cuando era Arzobispo De Buenos Aires En buena parte En la Cangas En el hospital En el hospital Pena Celebrando misa Con los niños En el parque Roca En la tradicional Procesión Del Corpus Christi O en sus Encuentros Con los hermanos evangélicos en Luna Park. El objetivo, ha declarado el fotógrafo que tuvo la oportunidad de retratar al Papa en numerosas ocasiones, era mostrar que las actitudes y los gestos del Papa Francisco que hoy asombran al mundo y abren una etapa de esperanza para toda la Iglesia son una continuación de lo que demostró en Buenos Aires. La exposición se encontrará está abierta hasta el día 28 de junio aquí en la ciudad de Roma. El próximo 8 de junio se presentará un video mensaje del Papa a los participantes en la iniciativa 10 plazas para 10 mandamientos. El próximo sábado 8 de junio el Santo Padre enviará un video mensaje a los participantes en la iniciativa 10 plazas para 10 mandamientos promovidas por el Movimiento de Renovación en el Espíritu Santo que esta vez tendrá lugar en la Plaza del Duomo de Milán en Italia. A partir de las 8 y 30 de la noche estará dedicado al tercer precepto santificarás las fiestas. Se trata de una serie de encuentros de evangelización que tienen lugar a lo largo del año en diversas ciudades italianas. También les comparto que entre otra información ya está también la música rock para la próxima jornada mundial de la juventud y es que la banda de rock Rosa de Sarón ya ha finalizado su producción musical y esta banda brasileña Rosa de Sarón lanza un tema rock para la jornada mundial de la juventud hace 25 años en 1988 en la ciudad brasileña de Campinas. Cuatro jóvenes apasionados por el rock decidieron crear el grupo Rosa de Sarón. No querían ser una banda más sino que cada uno de sus temas transmitieran un mensaje de fe y de esperanza. Así que para los amantes del rock también es del ámbito de la fe católica desde este grupo de bandas de jóvenes también que dan frescura, que dan alegría y fuerza al mensaje evangelizador de este momento contemporáneo. El grupo Rosa de Sarón, esta banda brasileña, ya tiene preparada la música y sus canciones de rock para la próxima jornada mundial de la juventud. Así que lo seguiremos ampliamente. Dios los los quiere muchísimo. Fueron las palabras del Papa Francisco el pasado primero de junio. El Papa Francisco se reunió en la capilla de la casa de Santa Marta con un grupo de 22 niños enfermos del Departamento de Oncología Pediátrica del Hospital Agustino Gemelli de Roma, acompañados por sus padres, parte del personal del hospital y algunos voluntarios, religiosas y sacerdotes que le acompañaban en las peregrinaciones a Lourdes y Loreto. Con motivo de uno de estos viajes, los niños habían enviado al Papa dibujos de la gruta de Lourdes junto a una carta en la que se ofrecían también para ir a rezar por él. Emoción y alegría fueron los sentimientos que predominaron en un encuentro en el que los niños fueron los protagonistas. El Santo Padre rezó junto a los pequeños, el Padre Nuestro, luego todos juntos cantaron el Ave María de Lourdes y tras el saludo de una niña que pidió rezar por todos los niños enfermos del mundo y bendecir a sus familias. El Papa Francisco dialogó con los pequeños, escuchando y respondiendo sus preguntas y recordándoles que Jesús está a su lado porque Jesús los quiere muchísimo. El Papa Francisco impartió la bendición explicando a los niños que es como ese abrazo tierno de Dios. Y como es habitual en el Santo Padre, al finalizar el encuentro, saludó uno a uno a los presentes con grande afecto. Así que los dejamos con esta noticia de belleza y de fuerza para todos nuestros hermanos enfermos en el cuerpo y en el alma. Así como el Papa se encontró con estos pequeñines también y que ellos mismos los invitan a orar por todos los niños enfermos. Así que agradecemos a todos los que nos han seguido a través de Coinonia Radio 1420 AM en nuestra transmisión semanal como cada miércoles siguiendo la agenda del Papa Francisco en la Dinámica y el APIR, formándonos e informándonos para la Iglesia y también para nuestra vida social. Así que les agradecemos desde luego a todos los que nos han sintonizado, agradecemos a los que hacen posible nuestra transmisión y recuerden siempre cada semana seguirnos por el mismo canal a la misma hora, sean felices y dejen ser felices a los demás. Sobre todo creo que una buena tarea para esta semana y para todos los días es reflexionar sobre esta audiencia general del Papa y el desperdicio comenzar por lo más pequeño para llegar a los desafíos más altos de tantos alimentos que muchas veces nosotros mismos podemos realizar en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana. Así que una excelente noche, una excelente continuación de semana, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Gracias por tu sintonía y hasta nuestra siguiente emisión especial. De Roma para la Arquidiócesis de Tijuana Estás escuchando Coinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos. Recuenciprocesis de Tijuana De Roma para la Arquidità enormes las primas días del año o inών de los f , procesos de Tijuana Centro die con la política shattered Gamera Antros ywedan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!